Pues mi nombre es Félix de Latre. Yo vengo de Alemania, pero en este momento estoy viviendo en Nicaragua. Bien, entonces, ¿cómo conociste al mundo del software libre? Lo conocí cuando ya era bastante joven, en mi adolescencia, como con 13, 14 años, que me interesaba la tecnología y empezaba a ver qué opciones había, ni el software libre fue en ese momento, el Linux en ese momento, fue lo que me llamaba la atención, porque era algo diferente y no entraba tanto por la filosofía, sino en este momento más bien por interés en la tecnología y eso fue lo primero que podía alcanzar para seguir como estudiando, aprendiendo y todo eso. Entonces, ahora, ¿cómo aplicas la filosofía del software libre a tu vida diaria? Pues yo creo que el software libre o la filosofía del software libre es mucho más humana que las otras filosofías privativas. Entonces, yo creo que la aplicó en todo y nosotros más bien la aplicamos todos más que nunca la estamos aplicando realmente, porque compartimos en cada momento informaciones, realmente estamos siempre en eso. Entonces, yo creo que trato de evitar más bien lo que no es la filosofía del software libre, de las empresas grandes, trato de no consumir productos de empresas grandes, que es muy difícil hoy en día, pero sin embargo, es algo que creo que ese es el pequeño pasito o el pequeño granito que uno puede aportar en el mundo. Y aparte de eso, claro, trabajo con software libre, promuevo software libre, entonces realmente pienso que es lo natural y realmente la base de mi filosofía de cada día. Bueno, ya dijiste, ¿no? Como empezaste a... o sea, la pregunta era, ¿cómo empezaste a interesarte por la informática? Dijiste, ¿no? A tus 14 años, tal vez podrías darme un poco más de detalle. Pues por la informática, no software libre, ya fue como bastante joven cuando vi la primera computadora como a los 4 años, más o menos 5 años, y me fascinaba, era un fuego lo que vi, yo no me acuerdo, era como el Pac-Man que se come los puntitos, y yo lo vi, pero era una versión súper vieja, así, todo en verde, y era una persona, un amigo de mi papá que lo tenía y realmente me gustaba verlo y me caía bien él también. Yo creo que también fue como siempre por las personas, también uno entra a las cosas de la tecnología, en mi caso fue así. Entonces yo empezaba a interesarme por eso, y desde muy chiquito, cuando mis padres ya como con los 8 o 9 años tenían la primera computadora, yo empezaba a atravesarla y hacerle cosas, y fue, sí, me fascinaba, fue la fascinación por algo nuevo que estaba empezando en ese momento. ¿Cómo relacionas el software libre con la educación, o sea, en colegios, universidades? Pues, es muy, muy, muy vinculado realmente, porque la educación, toda la educación como yo la veo, por lo menos empezando en primaria, secundaria y todo eso, es conocimiento común, y no puede existir realmente como, no puede haber una educación justa y para todos si no es la información común, y realmente eso es, otra vez, lo que yo considero normal. En el momento que yo aprendo matemática, idiomas y todo eso, nadie me va a estar cobrando. ¿Por qué? Porque esa información es de todos nosotros. Lo que sí tal vez se paga es el servicio a la persona que te lo enseñe, pero también ahí pienso que la educación debe ser pública y el Estado debe tener un interés en brindar ese servicio a sus ciudadanos, pero, en general, la educación es información de todos y aprenderla. Entonces, eso es software libre. No existe software libre sin una educación así. La educación es lo mismo. ¿Qué opinas acerca del software privativo? ¿Qué opinas acerca del software privativo? Uy, es algo muy nuevo que se va a acabar muy pronto. No es competitivo. ¿A qué te dedicas actualmente? Soy desarrollador web. Trabajo con Drupal, que es un sistema de software libre. Y, sí, hago páginas web para clientes. La mayoría de ellos son ONGs. Trato de también ahí seleccionar los clientes que a mí piensan, para mí están haciendo un cambio. Y trato de publicar no más que fuera de lo que yo desarrollo. Entonces, ¿desarrollas software libre o has desarrollado en qué proyectos, tal vez? Claro. Desarrollo sobre Drupal, lo cual implica que hay mejoras, hay parches, hay documentación y todo eso. Tengo algunos modulitos para contribuir al sistema de Drupal. Algunos son sobre OpenID, otros unos ya más viejos que estoy dejando. Es un timeline. Luego, simplemente pronto voy a estar un poco más entrando a lo que son mapas. Que estoy ya empujando bastante y estoy trabajando en algo de manera pública en el software. Entonces, nos dijiste que estabas como freelancer y ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué te parece? Es genial. Para mí el freelance realmente lo considero como trabajo digno. Porque no es ser empleado ni teniendo empleados que para las dos cosas no sirve bien. Realmente tengo problemas con autoridades y también tengo problemas de ser autoridad. Entonces, yo prefiero que en el modelo de que todos somos humanos nos encontramos para hacer trabajos juntos. Y en ese sentido, el financiero es justamente la manera adecuada para trabajar de esa manera también. ¿Y qué te ha motivado venir hasta Bolivia? Pues, me encanta viajar. Me encanta Latinoamérica y cuando me invitaron para venir aquí al Drupal Camp, para el primer Drupal Camp que se hizo acá, yo alegre y emocionado. Entonces, claro que vine y me quedo un poquito más para poder visitar esa mesa. Genial. Entonces, esas serían todas las preguntas. Gracias por la entrevista. Gracias. 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 Gracias.